Hola que tal amigos, soy Jack Duran con un nuevo video sobre Game of Thrones y después de mucho tiempo sin novedad, justo esta semana ha salido nueva información de la saga y datos muy interesantes respecto a los spin-offs. Así que sin más preámbulos y como siempre decimos, cinturón de seguridad y vamos para allá. Primero debemos hablar sobre algo impactante e inesperado, y es que HBO canceló definitivamente el proyecto de Blood Moon, es decir, la precuela de Game of Thrones que iba a ser protagonizada por Naomi Watts bajo la dirección de Jane Goldman. Esto sin dudas nos ha tomado con la guardia baja, pues el verano pasado culminó la grabación del piloto y cada que pasaban los meses sabíamos más del reparto, las locaciones y detalles de producción. Incluso el propio director de programación de la cadena, el señor Casey Blois, había alabado hace poco el proyecto considerando que era muy bueno y que los actores estuvieron geniales. Entonces vaya que su cancelación viene a dejarnos con muchas interrogantes. Como muchos ya sabíamos, la historia iba a abordar los sucesos de la larga noche y los orígenes de los Stark en un poniente ambientado hace 5 mil años en la edad de los héroes. Lamentablemente la noticia fue confirmada por varios sitios como Hollywood Reporter, Deadline y el propio James Hebert, quien es el portavoz no oficial de HBO y que trabaja en Entertainment Weekly. El motivo parece que todo tuvo que ver con un complicado proceso de postproducción y también algunos problemas con el rodaje en Irlanda del Norte. Otros aluden a que el piloto en realidad no convenció a HBO por ser un desastre. Sin embargo, recordemos que el primer episodio de Game of Thrones en su momento también fue un completo caos, de hecho ni siquiera lo hemos visto a estas alturas, y los showrunners D.B. Wise y David Benioff lograron hacer modificaciones y salvarlo. No así claro el final de la serie. Pero en fin, James Goldman supuestamente envió un correo electrónico a los miembros del staff y actores, dándoles las gracias y diciéndoles que el proyecto no había obtenido la aprobación necesaria. Por su parte, Emilia Clarke declaró a Entertainment Tonight que apenas se acababa de enterar de la noticia y que no estaba muy segura de lo que realmente pasó. Sus palabras fueron, Y es que de acuerdo con el reportero de TVLine, Michael Austelio, este spin-off había pasado por un camino muy accidentado en su fase temprana, con presupuestos rebasados, grandes problemas de personal y un montón de diferencias creativas. No se sabe si en todo este lío la reciente fusión de AT&T con HBO tuvo algo que ver, confiando poco en lo que les ofrecían. El punto es que, según esto, el episodio se mostró a los ejecutivos que no les agradó y pidieron cambios en la edición. Estos mismos se llevaron a cabo, se los volvieron a enseñar y nada, pues que tampoco les gustó. Entre todo lo que hemos dicho, lo cierto es que no muchos fans estaban entusiasmados por Blood Moon porque prácticamente era un argumento original y no algo conocido de canción de hielo y fuego, por lo que costaba sentirse atraído por la propuesta. En medio de los datos turbios, y quizás para alegría de muchos, se confirmó también que los productores D.B. Wise y David Benioff quedaron oficialmente desbancados fuera de la nueva trilogía de Star Wars. Uno de los rumores que circuló este año es que ellos habían apresurado el rodaje de Game of Thrones, llegando a una conclusión insulsa e incoherente en cuanto a la calidad de guión, y que lo habían hecho porque querían desafanarse lo más pronto posible de la saga para iniciar el proyecto de Star Wars, no echándole tantas ganas. Las cosas sucedieron, como ya sabemos, y ardió Roma, fans divididos por la conclusión, etc. Tan así que los showrunners se ganaron el odio de los seguidores y cancelaron su visita al Comic Con de San Diego y dieron muy pocas declaraciones o entrevistas a la prensa. Ahora ellos deciden tirar por la borda una franquicia muy importante en la cultura pop, lo cual puede ser motivo de festejo para los amantes de lo que sucede en una galaxia muy, muy lejana. Pero, siendo honestos, ¿a alguien todavía le importa Star Wars? ¿Realmente existe mucho hype por la misma o por esta película que se va a estrenar en diciembre? Sea como sea, ellos se justificaron diciendo que su reciente contrato con Netflix, que por cierto es millonario para hacer contenido, los había dejado con poco tiempo para sus otros proyectos y que no iban a poder hacerle justicia a Star Wars como se merecía, quedando en deuda con esa saga que cambió todo. Sí, claro. Yo me pregunto si todo esto tendrá que ver con la respuesta negativa de la gente y si los encargados de Lucasfilms cambiaron de opinión sobre su contratación. Aunque bueno, de forma oficial, Caitlyn Kennedy, presidenta del estudio, les dejó la puerta abierta para trabajar juntos en un futuro. Y para terminar, la noticia que tiene a todos emocionadísimos, porque después de un bajón, llegó algo para levantarnos el ánimo, esa luz de Azor Ahai, pues se confirma que ya le han dado también luz verde al spin-off, que en un principio anunciamos iba a ser sobre la guerra civil de Danza de Dragones, pero que ahora ya tiene título oficial, llamándose La Casa del Dragón. Es decir, dicha serie hablaría concretamente sobre el origen de los Targaryen y algunos de sus reyes más emblemáticos. El tagline que la acompaña dice, el fuego reinará. Así que teniendo esto en cuenta y conociendo que el argumento se basará en el libro de fuego y sangre, no estamos seguros si abordará los eventos de Danza de Dragones o si comenzará hablando sobre la conquista de Aegon. Lo que conocemos con certeza es lo siguiente, se ordenó una temporada completa de 10 capítulos. La serie además cuenta con un equipo de lujo, pues el propio George R. R. Martin será a cargo de la trama. Por su parte, Ryan Condal, un erudito y entusiasta de canción de hielo y fuego, fungirá como creador, y la cereza sobre el pastel es que el genio y director Miguel Zapochnik, encargado de la batalla de los bastardos, será quien se alce como showrunner al mando. Un dato curioso es que este proyecto era el que inicialmente tenía en la cabeza Brian Cockman, quien había dirigido varios episodios de Game of Thrones, como el laureado segundo episodio de la octava temporada, Un Caballero de los Siete Reinos, donde nombran a Brian Caballero, y él renunció porque se fue a trabajar con Amazon TV. Los rumores dicen que concretamente a la serie del Señor de los Anillos, pero nada es seguro. El punto es que ahora dicha serie avanzó, pero no nos hagamos tantas ilusiones, pues a pesar de que ya hay material escrito, aún queda mucho trabajo por hacer, como juntar una mesa de guionistas, dividir las entregas, escribir los libretos, juntar el reparto, y organizar un equipo de producción, lo cual lleva bastante tiempo. Así que olvidémonos de ver pronto un resultado concreto, no va a salir al aire en el 2020, eso hay que quitárnoslo de la mente, y tengámoslo por seguro. Además, el autor de los libros explicó en su no-blog, que no va a escribir los guiones de La Casa del Dragón hasta no haber terminado la novela de Vientos de Invierno, y para entonces yo ya voy a estar muerto o hecho un esqueleto, pero bueno, por lo menos algunos mantienen la esperanza. Imaginemos lo siguiente en un panorama muy alentador. Una primera temporada con la historia de Aegon el Conquistador y sus hermanas Rhaenys y Visenia sometiendo al continente entero. Luego una segunda con Maegor el Cruel y Aenys I, donde hay mucha tela de dónde cortar, dada la sangre que corrió y las guerras suscitadas, eventos abarcados en el apartado de los Hijos del Dragón, cuyos videos de resumen te dejaré como enlace al final. De ahí seguiríamos con Yhaerys el Conciliador y su reinado de paz, y luego en temporadas más avanzadas, ya casi para terminar, vendría ahora sí Danza de Dragones, y todo ese caos de intrigas, matanza entre los miembros de la familia Targaryen, y batallas entre las bestias escupefuego. Sé que es mucho pedir, pero hay mucho potencial en todos esos argumentos. El problema es la ejecución y el presupuesto. Además, debe ser algo muy organizado y que dedique enorme cantidad de tiempo y esfuerzo en la realización. Así que repasando lo ya mencionado, solo nos queda esperar para ver qué sorpresas nos tienen preparadas a la vuelta de la esquina. Honestamente, yo no sé si seré tan fuerte para eso. Y de esta forma hemos terminado. Por favor suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones acá abajo para recibir alerta de nuevo contenido. Por mi parte es todo, muchas gracias por estar aquí, mi nombre es Jack Turán, y nos vemos en otra emisión.